Bienvenidos al módulo 1 legalización de empresas y modelo de negocio Canvas. En diversas ocasiones hemos escuchado hablar acerca de la importancia de la creación de empresas por su impacto en el desarrollo de la economía, así como la generación de puestos de trabajo. También hemos escuchado hablar del emprendedor como protagonista. Pero, ¿quién es el emprendedor? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo identifico una idea de negocios? ¿Cómo formalizo un negocio en Paraguay? En este primer módulo hablaremos acerca del emprendedor y sus características, acerca de la identificación y análisis de una idea y del diseño de la idea a través del modelo Canvas. El resultado de aprendizaje de este primer módulo es fomentar la cultura emprendedora mediante el desarrollo de aptitudes necesarias para ser emprendedor. Es por eso que este módulo se centra en el objetivo de conocer el perfil emprendedor, de identificar ideas de negocio en nuestro entorno, de diseñar la idea utilizando el modelo Canvas y conocer el proceso de formalización de empresas en Paraguay. Antes que nada, queremos agradecerte por haber optado y estar aquí con nosotros dedicando tiempo a tu formación. Así que sin más, iniciamos con el desarrollo del contenido propuesto. Todos soñamos con triunfar en la vida y a pesar de nuestro gran deseo, solo algunas personas dedican tiempo a desarrollar las cualidades necesarias del emprendedor exitoso. Pero, ¿quién es el emprendedor? Podemos definir al emprendedor como la persona capaz de identificar oportunidades de negocio en el entorno, que utiliza recursos, tiempo, esfuerzo para desarrollar la idea, por cuenta propia asumiendo los riesgos. Entre las características del emprendedor podemos mencionar que es creativo, es innovador en su campo, es constante y decidido a alcanzar lo que se propone, emprende con mucha vitalidad y se involucra a pleno en el desarrollo de la idea. Las diferentes ideas de negocio que surgen en los emprendedores nacen por diferentes razones. Podría ser el desempleo, la necesidad de una independencia económica o mejora de ingresos, la insatisfacción en el trabajo o simplemente por un reto personal o de autorrealización. Ahora bien, si bien todas las empresas alguna vez fueron una idea, es necesario analizar algunos aspectos antes de ponerlo en marcha. ¿Cuáles son esos aspectos que debemos analizar? Por una parte, ¿cuál es el producto, ya sea el bien o servicio que deseo comercializar? ¿Cuál es la innovación que deseo introducir? ¿Existen clientes para ese producto? ¿Y por qué estos potenciales clientes preferirán el producto? Para esta etapa de análisis, te proponemos la determinación del modelo de negocios a través del método Canvas. El método Canvas es una herramienta sencilla que de manera precisa permite visualizar y dar forma a un plan de negocios exitoso. Pero, ¿quiénes deben participar en la elaboración? Del mismo deben participar un equipo multidisciplinario que pueda aportar distintos puntos de vista. Se deben involucrar las personas que tomarán las decisiones en la empresa. Este modelo permite, de manera sencilla, plantear una hipótesis en la puesta en marcha de un plan. El modelo Canvas, que básicamente es una tabla de nueve casillas o elementos en donde la definición clara de cada uno de ellos es clave para lograr un modelo de negocios que sea realizable con la mayor probabilidad de éxito. Tomemos el ejemplo de Ana Pérez, que quedó desempleada y desea emprender un negocio con el dinero de su liquidación. Ñanina, abuela de Ana, desde hace muchos años prepara galletas de avena, por lo que le sugiere a Ana emprender un negocio de galletas. Veamos cómo podemos aplicar esta idea de negocios en el modelo Canvas. El primer elemento que vamos a analizar es el segmento de clientes. Aquí identificamos quiénes comprenden el público objetivo, a quiénes dirigimos nuestro producto, a quiénes le vamos a solucionar el problema, es decir, a quiénes le aportaremos valor para que compren el producto. Siguiendo con el ejemplo de Ana y sus galletas de avena, dirigimos el producto a personas de instituciones educativas que buscan una manera más nutritiva de alimentarse, deportistas que buscan llevar una buena alimentación sin consumir tanta azúcar y personas que asistan a gimnasios renombrados de la ciudad de Asunción. Esto apuntando a vender el producto en instituciones educativas y gimnasios de la ciudad de Asunción. El segundo elemento que vamos a analizar es la propuesta de valor. Aquí definimos el valor creado para el segmento identificado en el primer punto, es decir, detallamos las características que hacen único al producto, que lo diferencie del resto creando así una ventaja competitiva. Siguiendo con el ejemplo de Ana, se propone un producto de alto valor nutritivo, a base de avena y baja en azúcar. En el tercer elemento, analizamos el canal de distribución. Aquí identificamos cuál será el medio por el cual llegará la propuesta de valor al segmento de clientes identificado. En este punto, se define el canal para la comunicación, la distribución, la venta y post-venta. Siguiendo con el ejemplo de Ana, la publicidad se realizará a través de redes sociales, Facebook e Instagram. La venta se realizará en puntos de venta como tiendas de autoservicio, gimnasios y entidades educativas. El cuarto elemento constituye las relaciones con los clientes. Aquí analizamos cuál va a ser el relacionamiento con los clientes. En este punto, las estrategias en redes sociales y en marketing online serán clave en el relacionamiento con los clientes. Siguiendo con el ejemplo de Ana y sus galletas de avena, la relación con los clientes sería directa, con asistencia personal y exclusiva en puntos de compra. El quinto elemento son las fuentes de ingresos. Aquí identificamos cómo y de dónde vamos a ganar dinero. Esto me permitirá ver el margen de las distintas fuentes de ingresos para tomar la decisión más acertada en términos de rentabilidad. Analizamos también cuánto está dispuesto a pagar el cliente en cuanto a lo que percibe del producto y el problema que soluciona. Siguiendo con el ejemplo de Ana y sus galletas de avena, sería la venta de galletas saludables en donde se aceptarán pagos en efectivo, cheques, tarjetas de débito y crédito. En el sexto elemento analizamos los recursos claves. Aquí especificamos cuáles son los recursos necesarios para llevar a cabo la idea. Entre ellos podemos mencionar capital humano, equipamientos, tecnologías, recursos económicos. De esta manera podemos cuantificar la inversión necesaria para disponer de todo lo necesario para hacer realidad nuestra idea. Siguiendo con el ejemplo de Ana, serían necesarios recursos humanos, muebles, útiles, equipos necesarios para la producción, una cartera de proveedores, recursos económicos, materia prima e insumos. El séptimo elemento que vamos a analizar son las actividades clave. Aquí identificamos las actividades estratégicas que vamos a realizar para que empiece a funcionar la empresa. Siguiendo con el ejemplo de Ana, sería cotizar los proveedores primeramente, firmar los acuerdos con los puntos de venta, publicitar en redes sociales, asistir a ferias, producir las galletas. En el octavo elemento, analizamos a los agentes claves. Aquí identificamos con quiénes debemos trabajar para desarrollar la idea, ya sean inversores, proveedores, alianzas comerciales. Siguiendo con el ejemplo de Ana, serían las cantinas de las instituciones educativas y los gimnasios, donde habilitaríamos los puntos de venta, así como los proveedores de materia prima e insumos. Y el noveno elemento que vamos a analizar es la estructura de costes, en donde identificamos los costes más importantes en base al análisis de las actividades que identificamos previamente. Esto permitirá además determinar el precio que el cliente deberá pagar por adquirir nuestro producto. Siguiendo con el ejemplo de Ana, sería contemplar los pagos a proveedores, pagos al personal, los costos de distribución o comisiones en punto de venta, costos de publicidad, consumo de servicios básicos. Cuando hemos logrado trabajar la idea y hemos decidido ponerla en marcha, debemos trabajar luego en la formalización del mismo. Actualmente disponemos del sistema unificado de apertura y cierre de empresas, identificadas por sus siglas SWACE, a través del cual se puede realizar el proceso de inscripción. Este sistema permite a los emprendedores registrar su empresa a través de una ventanilla única. En resumen, hemos visto la figura del emprendedor como aquella persona capaz de identificar las oportunidades de negocio. Hemos visto una herramienta eficaz para el análisis de las ideas de negocio. Hemos observado a través de un ejemplo sencillo la importancia de analizar los elementos de la idea que identificamos. En ese proceso, identificamos el segmento del cliente, analizamos el valor que ofrecemos al segmento identificado, analizamos los canales de distribución para poder llegar al cliente objetivo y el tipo de relacionamiento que se mantendrá con el cliente. También hemos analizado las diferentes fuentes u opciones de ingresos, teniendo en cuenta los recursos que serán necesarios para la implementación de la idea. Identificando los agentes claves que serán imprescindibles a la hora de poner en marcha la idea. Reconociendo las actividades que debemos realizar, examinando y definiendo la estructura de costes. En resumen, en este primer módulo, hemos visto la figura del emprendedor. También hemos conocido un poco acerca del diseño de la idea de negocios utilizando el modelo Canvas, una herramienta que me permite de manera rápida y sencilla analizar una idea. También hemos conocido acerca del SWACE, el Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresa, que permite a los emprendedores formalizar un negocio a través de una única ventanilla. Te invitamos a adentrarte un poco más en el material digital, en donde encontrarás ejercicios que te proponemos desarrollar. Para conocer un poco más acerca del proceso de creación de una empresa y conocer un poco más acerca del perfil emprendedor, te invitamos a seguir avanzando en los siguientes módulos.